Les tengo un ejercicio poderoso, que se ve facilísimo, pero quiero que lo ensayen. Son 30 segundos, en esta posición. Acá, levanto rodillas, fuerza del core, abdominal, carga para los brazos, previene la osteoporosis, fortalece todo el cuerpo, estira la fascia plantar, abajo. Compártanlo, porque no se necesita nada especial y lo pueden hacer en cualquier parte.